Música En el aranjal Yo puso acá a ti En el aranjal Que salgan los guapos Que querían pelear Que salgan los guapos Que querían pelear Música Ya pasó el rebú No sé cómo fue Ya pasó el rebú No sé cómo fue Es verdad que le dieron Pero lo maté Es verdad que le dieron Pero lo maté Música 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 Música